Bueno, Ricardo, es un proyecto, ¿no?, ya llevado a la realidad. Uno, tener los caballos en un proyecto como el que ustedes tienen, es ser propietario, criar, competir, comercializar. De estos cuatro renglones, yo califico que el gremio nuestro se compone. Es ser propietario, el criar, el competir, el comercializar. De estos cuatro renglones, ¿dónde se encuentra en este momento el criadero Mesa de los Santos? Carlos, yo creo que está como en todos los eslabones de una manera u otra. Porque digamos que nosotros tenemos un plan reproductivo para este año y para el próximo, que es un plan reproductivo generoso, la idea es hacer unos, más o menos, unos 30, 35 embriones para tener, es más o menos ese número de productos para el año entrante. Entonces, pues digamos que como criadores, pues ahí estamos poniendo el granito de arena. Ahora en la parte de exposición, pues estamos vigentes con la yegua caricia y con la yegua heredera. Juan Carlos Arias, como dijo Pablo, hizo un trabajo realmente muy bueno el año pasado. Con la yegua caricia personalmente, particularmente, perdón, hizo tres grandes campeonatos con unas presentaciones impecables y con la yegua heredera, la sacó dos veces y las dos veces quedó primer puesto. Pero pues por las razones que ya se mencionaron, las yeguas se traen y pues digamos que esas en la parte competitiva. En la parte de la comercialización... Perdón, interrumpo, ahora hay grandes expectativas con la potranca que comenzó Álvaro Vergara, que la hemos visto y tiene unos movimientos excepcionales. Ya es como ya la potranca pueda desarrollar lo que ha mostrado hasta el momento. Álvaro está muy contento y también pues es una potranca como una carta que tenemos para presentar. Y en el tema de comercialización, Carlos, yo creo que es hacerle la invitación a las personas que las puertas están abiertas en el criadero. Realmente nosotros estamos enfocados en el tema de los caballos como una industria, una industria en donde la comercialización tiene que ser una dinámica totalmente activa y el día a día del criadero. Entonces pues estamos con las puertas abiertas, la gente nos puede contactar directamente o a través de Carlos, encantados de que nos visiten, de que conversemos. Esto para nosotros es muy importante. Importantísimo ese tema, Ricardo, ya lo tenía yo aquí anotado, Pablo. O sea, la cultura nuestra es casi siempre que somos inaccesibles para un cristiano normal, un civil normal. ¿Cuál es esa accesibilidad que tienen Ricardo y Pablo para el gremio, tanto de los muchachos nuevos que están empezando, cualquier persona del extranjero que quiera venir a visitar el criadero, o una persona del gremio local, nacional e internacional? ¿Cuál es esa accesibilidad que ustedes le brindan al gremio equino, como sea aficionado, cuidador, un expositor o un aficionado normal? Carlos, toda lo que te digo. O sea, nosotros tenemos unas actividades muy... O sea, nuestra actividad económica no, digamos, depende exclusivamente del tema de los caballos. Como lo hablábamos al principio, pues tenemos nuestras empresas y obligaciones. Pero en el tema del caballo, para eso siempre va a haber tiempo realmente. Exactamente. Estamos abiertos a que las personas aprendan lo poquito o lo que podamos nosotros conocer y aprender de todas las demás personas también todo el tiempo. Esto es un aprendizaje constante. El criadero, como Ricardo lo dice, está, digamos, presto a presentar sus productos, tanto sus embriones, sus potrancas, como sus productos ya terminados y más avanzados compitiendo. Yo creo que hay que quitar un poquito ese velo que uno en los caballos, incluso cuando uno estaba comenzando, uno veía algo como muy lejano, como que allá no se podía llegar, cuánto valdrá, eso es imposible, ¿no? No, yo creo que las personas que estén comenzando, los que estén en un nivel y quieran manejar otro, direccionar su criadero hacia otro tema, coincidiendo con nuestra política, puede venir acá y aquí lo vamos a atender. Y si se llevan un producto del criadero, nosotros encantados, y si los podemos recomendar para que se lleven un producto de otro también. O sea que la filosofía actual del criadero es de que, a pesar de que el esfuerzo que han hecho, tanto de intelectual como monetario, de tener esta colección de yeguas, están accesibles a cualquier persona que venga o a diseñar un embrión, o a ver las crías que hay nacidas, o lo que ya inclusive está en competencia. Claro que sí, Carlos, te pongo un ejemplo, y Pablo puede profundizar en el tema, porque es el que más lo ha manejado. La yegua a Venus tenía tres embriones, y son tres embriones que ya no hacen parte del criadero, entonces, pues, es un tema comercial en donde son tantos yeguas que estén actualmente activas en la etapa competitiva, otros destetos, embriones, y me gustaría que Pablo ampliara como en el tema de los embriones. Uno realmente se siente orgulloso del trabajo que ha venido desarrollando cuando los clientes llegan y te buscan, o cuando un embrión sale a una subasta y lo paletean, no en una mesa, no en la otra, sino varias. La Venus se comenzó trabajando. La Venus, un embrión con tentador, ya se vendió. Un embrión con tritón de montesa, se vendió. Los grandes caballistas, amigos del criadero Villa María, encabellados por el amigo Diego García, y un embrión con bendecidos. Con bendecidos, amigo. O sea que Imperio de la Martina va a tener un hermanito con bendecidos. Así es. Así es. Muy contentos porque, pues, vos sabes, el referente que es el criadero, la María, la calidad que manejan. Entonces, que ellos tengan en cuenta una ayuda de uno para, digamos, hacer parte de esas filas, es fabuloso. Pablo, cuando Pablo llega de una jornada laboral normal a la casa y en su intimidad de su cuarto ya pone su cabeza en la almohada, ¿qué espacio ocupan los caballos en ese momento en la vida de Pablo? Los caballos, Carlos, los caballos son, lo que yo te decía, yo me despierto con ellos. Las pausas que yo tenga en el trabajo es pensando en caballos. Cualquier momento me llaman los amigos como Carlos o cualquiera, pierdo el tiempo que se va hablando de caballos. Yo digo que uno realmente, cuando uno tiene un propósito en la vida como este, que son los caballos, vivir en torno a ellos, que sean parte de su familia, la vida tiene un sentido completamente diferente. ¿De verdad, Pablo? Sí, o sea, yo digo que los que amamos los caballos y los que sentimos esto, que uno sufre con ellos, llora, se ríe, les habla, los caballos se convierten en un motor Carlos que uno ya sin ellos no puede vivir realmente. Pablo, y la audiencia me va a tener que perdonar, pero yo fue muy repetitivo mi pregunta, pero son preguntas que me nacen del alma, de mis entrañas, y son preguntas de mi colección a todos mis amigos como ustedes, que me dan la oportunidad de llegar a la intimidad que me lleva el caballo. ¿Qué significa el caballo en la vida de Ricardo? Carlos, yo creo que es un pueblo a tierra, es un calmante, es un distractor, es una terapia, es cualquier mensaje positivo que tú le quieras poner. O sea, el caballo cuando uno llega de un mal día o se despierta de un mal día, que fue el anterior, uno inmediatamente piensa en caballos, y digamos que los caballos son ese vehículo, por decirlo de alguna manera, que se lleva a los problemas. Y los caballos también dan frustraciones y demás, pero son frustraciones que se asumen con otra cara, con otra cara mucho más optimista. Entonces, lo que le decías ahora a Pablo, o sea, Pablo y yo podemos hablar 15 veces al día por teléfono y 14 son de caballos. Bueno, Pablo, y uno ve ahora aquí la programación de ustedes dos, o sea, ya que uno ve reflejado la cultura, el estudio, la preparación, que la vida les dio esa oportunidad de tener, que la aprovecharon, y ve uno esa vida profesional reflejada en el ciudadano. Es una programación hecha con ciencia, con el deber cumplido. Pablo, cuando nace un poto, una potranca, producto de esta programación que ustedes dos realizan, ¿qué es lo que siente Pablo Mesa? Carlos, yo puedo estar en la situación que sea laboral, familiar, y a mí me llaman de la finca decir que nació un caballo, yo todavía no tengo hijos, pero yo creo que ya uno se va acostumbrando de una manera a que le dan una felicidad tal a uno que todas las otras cosas pasan a un segundo plano, Carlos. Nacen estos productos que son elaborados, con toda la dedicación, el estudio, y uno se da cuenta que valió la pena. No nos han sillado, simplemente viéndolos, viendo su calidad, viendo sus características, uno dice valió la pena, y pues realmente uno es consciente que no todos esos productos uno los va a ensillar y los va a llevar al proceso final, porque pues el criado ya viene con una dinámica comercial importante y que cada vez va tomando más fuerza, entonces muchos de esos embriones ya se van en ese proceso de gestación para sus criaderos, y pues uno ya los alcanza a ver por un video, por una visita cuando ya nacen. Pero los que nacen, Carlos, se convierten en un sueño que todos los días nos da lo más importante. Felicidad. De verdad, Pablo. Felicidad. Ricardo, y esta programación, a este nivel ya, uno ve una programación de estas, he tenido la suerte, vuelvo y lo repito, de ver diferentes disciplinas, secuestres, los caballos de carreras, el caballo corejón, diferentes caballos, y uno llega a criaderos importantes en el mundo y ve este tipo de programaciones que estoy viendo en el criadero Mesa de los Santos. ¿Esto lo genera, lo gesta quién? Pablo, Ricardo, ¿cuándo se gesta? ¿Cómo se gesta? ¿Quién toma la decisión final? Carlos, yo creo que en las empresas, y sobre todo en esta, donde juega un papel tan importante y tan constante las emociones, es muy importante tener quien lo jale a uno cuando se está equivocando, o viceversa. Entonces, todas las decisiones del criadero se gestan entre los dos. De las llevas que se van a incluir, de los actos que se van a comprar. Entonces, intentamos ser, afortunadamente tenemos unos criterios muy parecidos y unas, digamos que un, digamos que tenemos un norte y unas metas que compartimos. Entonces, eso nos ayuda a no tener demasiadas discrepancias en relación al sistema, que realmente no son muchas las que tenemos. Entonces, cuando se va a escoger un reproductor, se escoge basado en lo que ya mencionamos, en la consistencia genética, que cumpla con padre, que cumpla con madre, que cumpla con una serie de características, y nos debe gustar a ambos. Hay reproductores X, Y, Z, caballo, que son extraordinarios, pero que no le gustan a Pablo y no se hacen, o no me gustan a mí, no se hacen. Y, entonces, eso se gesta entre ambos. Los dos hacemos aportes muy importantes, que reitero, cuando alguien se está emocionando por un lado, pues el otro lo jala y lo pone en la tierra. Me llamó mucho la atención ese jala, porque cuando llegamos acá, uno de los primeros comentarios que me hizo Pablo es ese. Yo le digo a Ricardo que está totalmente autorizado para cuando me vea desviado, me jale, o yo estoy autorizado por él para jalarlo. ¿Cuál de los dos tiene que jalar más al otro? No, yo creo que hay veces los dos nos descachamos. Sí, sí, a veces lo más importante es eso, es que sabemos para dónde vamos y que los caballos, Carlos Bosá, es más que nadie de gusto, claro. Pero hay que saber canalizar el proyecto por dónde es y si tenemos una visión clara para dónde vamos, yo creo que es mucho más fácil. Y una vez Ricardo me dice, no venga, no cumple por esto, yo le digo, no cumple por esto y finalmente nos ponemos de acuerdo. Y es clave, Carlos, no apresurarse. Sí. Es clave, porque no tomar una decisión de un reproductor por una feria, porque pasa mucho. Generalmente yo creo que el 90% de la gente le coge a un reproductor es porque ganó la feria. No le coge a un reproductor, le coge a la cinta. Exacto. Entonces es un tema en donde no puede haber inmediatez, en donde tiene que ser un tema con calma y con cabeza fría. Bueno, Pablo, una pregunta corta para una respuesta corta sin que lo piense. Escoja un caballo que usted quisiera tener hoy en día acá en el criadero. Rey de Regis. Y escoja usted una yegua, Ricardo. La comparsita Lavoyana. La comparsita Lavoyana. O sea que algún día podríamos tener a Rey de Regis y a la comparsita Lavoyana en el criadero Mesa de los Santos. ¿Por qué no? Bueno, la verdad, Ricardo y Pablo, que ha sido una visita súper agradable. Espero no sea la última. Saben que tienen los micrófonos y las cámaras de PasoFinoTV.com y nuestro programa Hablando de Caballos totalmente dispuesto para mostrarle al mundo lo que está pasando en este joven, pero bien cimentado, criadero. Les agradezco mucho en nombre de la familia de PasoFinoTV.com, del Gremio Local, Nacional e Internacional, que me den esta oportunidad de mostrarle al mundo lo que es el caballo colombiano. Muchas gracias, Carlos. Esta es tu casa. Gracias a ti, Ricardo. Carlos, muchas gracias a ti por el tiempo y las puertas del que ahora están abiertas. La gente puede contactarme con el mayor grupo de grupos. Los vamos a atender por la mejor manera. Así es, señoras y señoras, amigos de PasoFinoTV.com. Ha sido Carlos López con los señores o hermanos Mesa, Ricardo y Pablo, desde el sudoeste antioqueño, la cuna del caballo colombiano, donde está el hogar del criadero Mesa de los Santos. Es Carlos López en Hablando de Caballos. Gracias. 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 Gracias.